Un olor a tabaco y chanela Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella A que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día marcaron mis manos Y me apartaron esa flor, esa flor de mi vida De mi vida Un olor a tabaco y chanela Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ella no se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada, nada Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah